¡Hola Coraz! ¿Cómo están? Hemos regresado a los videitos y el de hoy haremos un top 5 de otras formas de ganar Aparte de Zodiac, de Dekear y de los puntos de vida Y son estas En el top número 5 tenemos a Destiny Board Es una carta trampa que dice que solo se puede activar durante el turno de tu oponente Y durante ese turno de tu oponente puedes colocar en cada turno una Spirit Message Que sea la I, la N, la A y la L Obviamente eso tiene que pasar una por turno Y una vez que tienes la 5, ganas el duelo Pero si se va Destiny Board o se va Spirit Message, pues ya, se van todas destruidas Este deck salió hace mucho, mucho tiempo Era de los primeros Oves que habían salido Y se espera que vaya a llegar un soporte Número 4 tenemos la carta Final Countdown Esta carta tenía la habilidad de pagar 2000 puntos de vida Y cuando pagabas 2000 puntos de vida Tenían que pasar 20 turnos para que tú pudieras ganar automáticamente el duelo Esta carta incluso tenía su deck Estaba hecho de muchas trampas Como Waboku, pues Trading Roar y así Para que tu oponente no pudiera atacar y pudiera pasar los turnos Y después de eso ganaron automáticamente Incluso limitaron esta carta a uno, pues para que ya no saliera tanto Y pues ya no se acuerda de ese deck Pero antes era muy castrocito En la número 3 tenemos a número 88 Kimmy Coupet Leo Es una carta monstruo XYZ Que se saca con 3 monstruos de nivel 8 Cuando tienes esta carta No tienes que contemplar ni trampas ni magias Para activar su efecto Dictas material y pones un Destiny Counter sobre él Cuando obtienes 3 Destiny Counters Puedes ganar el duelo Pero obviamente, pues eso es muy difícil Porque es una carta que a pesar de que tiene un muy buen ataque de 3200 Es difícil que esté en el campo Pueden hacerte, pues, Bukomun Pueden hacerte Dark Hole Pueden hacerte Compulsor Y pues acabó Pero si pasan los 3 turnos ganas automáticamente Número 2 Esta carta se llama Vinominaga Dios de las Serpientes Venenosas Y esta carta tiene un efecto muy peculiar No puede ser convocada por ser tipo tributo Tiene que ser convocada por la magia que lo trae Que es ofrecimiento al Dios Serpiente Y esta carta cuando lo trae del deck Hace el siguiente efecto No puede ser afectada ni por magias Ni trampas, ni efectos Aparte no puede ser seleccionada Eso quiere decir que no puede ser target Y también gana 500 puntos ataque Por cada reptil en cementerio Cuando esta carta inflige daño a tu oponente Se le pone un Hyper Venom Counter Una vez que tiene 3 Hyper Venom Counters Esta carta hace que ganes el duelo automáticamente Con esta carta destruida por batalla Puedes remover una serpiente en tu cementerio Bueno, o un reptil Para que esta carta caiga especialmente Y así es como esta carta es casi inmortal Lo único malo es que es muy difícil de sacar Porque primero tienes que traer al señor serpiente Después tienes que activar la magia Después tiene que caer el Venominaga Pues sobre todo es muy bueno Es pues casi indestructible Bueno, vamos al puesto número 1 Que se lo lleva una carta muy especial Esta carta fue de Jump Y es de esa época cuando las cartas de Jump se podían ocupar En esta época pues ya no se pueden ocupar las cartas de Jump Hasta que salga la reimpresión Pero esta carta es muy chida Y se llama Victory Dragon Esta carta es un monstruo dragón Nivel 8 De 2500 de ataque Y 3000 de defensa Esta carta Solo puede ser convocada tributando 3 dragones Y con esta carta Reduce los puntos de vida de tu oponente a cero Ganas el match automáticamente Como ven esta era una carta muy chida Tanto que incluso la prohibieron Porque pues si Imagínate nada más que caiga El tag a cero Y pues ya No hay match Jeje Y bueno amigos Ese fue el top Gracias por escucharnos Y también por vernos Ojalá se suscriban Denos like Y ya saben Síganos para más videos Síganos en las redes sociales Y tendremos más contenido de ustedes Hasta luego